DJ Danny Especial Especial Hey 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 Fuerza Caporal Hey 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 Caporalita DJ Danny Uno Dos Tres Va Do my ladies run this motherfucker Do my ladies run this motherfucker Do my ladies run this motherfucker Ja 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 Jingle Here vas De Ya Da Mad ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hola mi amor! ¡DJ Danny! ¡Arriba! ¡Apuesta! ¡Aciente! ¡Sincha la pena! ¡Guap! 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 ¡Boo! ¡Fuera, fera, fera! ¡Fuera, fera, fera! ¡Fuera, fera, fera!